y muy buenas a todos chicos de youtube estamos aquí con el canal y pues en esta ocasión les traigo una forma de reclamar el skin del machete para los que tengan el problema que me pasó a mí que yo desde ayer este me metí a ver si acabó el evento porque yo la madrugada vi que ya sólo faltaban como 400 mil clasificatorias y cuando yo me metí a las 7 de la mañana pues me decía que la página se había caído que no había nada así que preguntando me dijeron que uno si lo reclamaron el día de ayer en la noche yo todo el día estuve ingresando y no me aparecía nada y bueno pues este les voy a pasar el link del servidor de la página para que ustedes vayan y se lo reclamen y ahorita ya lo reclamé sólo falta que me llegue a mi cuenta y pues nomás tienen que ingresar con su cuenta de facebook o beca o algo no sé no sé de qué es esa plataforma la verdad desconozco y pues les va a aparecer esto ya nos van a poner reclamar y listo y ahora solamente hay que checar que esté ya en nuestro correo y bueno vamos a verificar a ver si ya está perfecto aquí tenemos lo que es la machete el ejecutor ya me había preocupado que no me aparecía de que iba a ser el único que no lo tenía y bueno pues vamos a equiparlo rápido y pues pueden ver funciona a la perfección sólo hagan esto y verán que no hay ningún problema y bueno pues yo lo dejo hasta aquí nos vemos a la próxima hasta luego